hola niños de potrero kid en esta mañana yo los quiero invitar a hacer un batido de leche con banana para hacer unas paletas en estos moldes ahorita lo que voy a usar es leche bananas voy a usar vainilla y azúcar ahorita voy a empezar a hacer los preparativos a poner mi licuadora para para licuar la leche y el banano voy a poner la leche en la licuadora primero hasta ahí y luego voy a poner voy a cortar la banana la voy a pelar y la voy a poner dentro de mi licuadora por pedacitos pequeños de esta manera yo voy a ponerle una banana ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran o hacerlo con cualquier fruta que ustedes les guste más ya sea con fresa con la fruta que ustedes prefieran yo este día lo voy a hacer con bananas le voy a poner un poquito de vainilla al gusto y luego le voy a poner azúcar y lo voy a tapar de esta manera voy a empezar a licuar cuando ya esté bien licuado yo lo voy a poner en mis moldes que son estos para las paletas ustedes pueden ver caben se es una cantidad de seis la que voy a hacer y lo voy a poner ahorita en los moldes de esta manera voy a poner uno dos dos cuatro 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 seis cinco cinco seis y seis miren voy a hacer seis paletitas de banana con leche y luego lo voy a tapar de esta manera con los palitos para afuera y luego y luego a este a este y a este y a este miren luego lo voy a poner en el refrigerador esto va a estar listo poniendo le pongo una hora una hora una hora y media esto va a estar listo congelado ahorita yo lo voy a poner en el congelador y a ver cuánto tiempo esto tarda en que se congelen que tengan un buen día niños los veo en el próximo video hasta pronto